¡Suscríbete! Mi lamento en baile, te sentiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado. Señor Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Señor Dios mío, te alabaré, te sentiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado. Señor Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Señor Dios mío, te alabaré, ya Cristo viene, señales hay, alma salvada, viene a buscar. Los que durmieron, se quedarán, los que velaron, se irán con él. Yo no me quedo, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Si a Cristo viene, señales hay, alma salvada viene a buscar Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con Él Yo no me quedo, me voy con Él Yo no me quedo, me voy con Él Yo soy testigo del poder de Dios, muchos milagros Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús No, 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 nunca, nunca Cristo me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará Nunca, 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 nunca me ha desamparado En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará Yo soy testigo del poder de Dios, muchos milagros Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús No, 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 nunca, 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 nunca me ha desamparado En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará Nunca, 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 Cristo me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará